¿Listo para ver tu nueva casa? Ok, vamos a ver primero la sala entonces. Sí. Tres, dos, uno. ¡Suscríbete! Estamos en las nuevas imágenes de la casa de mis sueños. Aquí con el mejor arquitecto interiorista, diseñador, Mario Blasquez Villaseñor. Vamos a hacer un trabajo bien chingón, él se va a encargar de todo. Están en buenas manos, ya van a ver. Pon aquí el before para que puedan ver cómo cambia todo. Adelantes, vean la vista que tenemos de las montañas. El jardín, lo vamos a ver por aquí tantito, se les va a mostrar. Y pues va a ser un cambio total esto, porque todavía estamos en... Esa es la decoración principal. ¿Este es, no? ¿Dónde estás? Ah, no. O sea... Ah, es un... Sí. Es un... Es un... Estos son los clóset. Mi marido ya tiene montado su clóset. Es color café. Hola. Hola. Buenas tardes. Por favor. Gracias. Aquí están trabajando los muchachos. Bueno, se enojó porque era un choricito. Y yo le digo que sí cabe, pero él dice que no cabe. Pero yo le digo que sí. Se acaba de poner sus zapatos. Y los clóset ya están. Eso sí fue donde yo me metí así a fondo. Acá está el mío. Que va a tener miles de cajones. Miles, 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 para poder poner todo en los cajones. Accesorios, ropa, maquillajes, etc. Y el mío está un poco más amplio. Pero nada más un poquito. Zapatera. Los acabados de la regadera. El sanitario. Y la profundidad. Doble altura. Y bueno. Este es el primer scouting con la gente de B.U.B. Arquitectura. Este va a ser el vanity. Aquí me voy a maquillar y todo. Aquí vamos a tener luz blanca. Y pues, acá va a estar el lavadero. Aquí. ¿Qué es lo que pasa acá? Que en la casa. Ay. Se me atoró. En la casa actual. En la casa actual. Que yo no me metí al diseño. Yo no supe nada. Yo no hice nada. Yo no. Yo estaba teniendo un hijo. Yo no sabía qué rollo. Mi marido la diseñó. Y él estaba acostumbrado a un diseño de soltero. Entonces el clóset principal. Pues. Pues. Es como un clóset de soltero. Por eso nada más cabe él. Y cuando llegué yo. Oh sorpresa. Pues no quepo. Entonces yo estoy repartida en el clóset de Isabela. Que ella no lo puede usar porque estoy yo. Y en el clóset de Ponchito están Isabela y Ponchito. Toñito no tiene clóset. No tiene. O sea, tengo unas cajoneras que mandé a hacer. Como bien recordarán. Para que él viva sus cosas. Entonces. ¿Qué pasó aquí? Lo primero que me puse a ver fue. A las cenas. Bodeja para guardar. Obviamente. Cosas de Navidad. Decoración. Todas las cosas que. A veces necesitas poner en algún lugar. Y clóset. Fue lo que más me metí. Y ahora. Que llega la gente de Blasquez. Villaseñor. Son los que van a hacer lo de la decoración. Interiorismo. Otro nivel. Otro nivel. Así que bueno. Ah. ¿Por qué separé los clóset? Y va a ser un solo espacio. ¿Por qué? Porque ahorita. Si quiero ir a sacar unos calzones. Literalmente. Del vestidor. Y mi marido se está bañando. Pues obviamente no me puedo meter. O X. Y aquí dije. Oye. Pues ya es la casa de tus sueños. Vas a vivir aquí. El resto de la vida. Si Dios lo permite. Pues. Pues no quiero estar batallando para sacar mis cosas. Del closet. Porque aparte le tocas y se enoja el señor. Y que. Entonces. Esa fue una idea maravillosa. Tener cada quien. Su regadera. Su sanitario. Y. Pues. Tener su espacio. Clóset. Así que. Yo gané. Bueno. Estaba contando la historia del closet. Amor. Estaba contando la historia del closet. De por qué están separadas. A ver. ¿Cuál es el tuyo? O sea. Me dejó un pasillo aquí. Mira. O sea. Este es mi closet. Ya. Te acabo. Se acabó. Me dejó en chocada. Y ni aún así. Este es el closet. De ahí. Pero sí. Pero bueno. Sí. Amor. Vas a tener profundidad. Eres una persona flaquito. O sea. Yo no necesito nada. Pero vean el de Marcela. La. La señora. La. La reina Isabel. Sí. Hizo aquí su cuarto. Para estar. Ah. Bien a gusto. Que le quepa todos los tiriches que tiene. De hecho. Te voy a decir una cosa. Cuando hagamos cambio de casa. Y Mario nos va a ayudar también. ¿Qué? Sacar toda la mala vibra de todo lo pasado. Y meter puras cosas nuevas. Sí. Yo no quiero. Nada viejo. Entonces todas las bolsas se van. Y me compras puras nuevas. Andas valiendo. Mis zapatos igual que padre. Sí. Para que te caiga el agua. Así bien fuerte. Sí. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que. En la casa actual. En tu casa Mario. Cuando te voy a sacar un chonino o algo. El señor tiene la puerta con llave. Y no puedo sacar nada. Y el hombre se está a las horas bañándose. Haciendo quién sabe qué. Entonces aquí. Por eso cada quien sos paciente. Muy bien. Y vamos a dormir en cuartos separados. Alfonso. Tú te vas a ir a dormir a otro cuarto. Yo me quedo aquí. Oye, sí. El divana lo quiero decorar así. De hecho, en divana están las niñas haciendo un. ¿Viste que hicimos el piso de niñas? De aquí por abajo. Yo digo para irnos también a repente. De ahí y cuándo. Te vas a tener. Ahí se lo estamos componiendo con dos pisos pues. Mira. Para repartirnos de la recamada. Para de repente. Quiero descampar. ¿Vieron este? El señor cada vez quiere dormir más. ¡Wow! ¡Wow! Esto poniendo para las niñas. Está espectacular. Sí, porque es de Isabela y de Ivana. Sí. Estaban las dos. Hay tres recámaras. Esta es la doble altura. Estamos arriba de la entrada. Aquí hay gente trabajando todo el tiempo. Este es un pequeño balcón. Y este originalmente iba a ser el gimnasio. De hecho, el gimnasio era este. Era este. Solamente este. Pero tenemos mucho equipo. Entonces dijimos, no, no puede ser que el gimnasio sea el centro de la casa. El centro de la casa tenemos que ser nosotros. Y entonces, nos recomendaron y nos dieron consejos. Y dijimos, claro. Entonces ahora, esto es un playroom y un family. O sea, íbamos a tener como una división opcional. Bueno, ellos fueron los que nos dieron todo el know-how de cómo se va a transformar este espacio. Cuando decidimos que aquí fuera ya el family. El espacio central, principal para estar, convivir, comer, cenar, todo. Y también contemplando que dentro de un par de años, si Dios quiere, los niños serán grandes y van a querer su privacidad. Entonces, tenemos que tener espacios más divididos. No tan abierto todo. Porque ¿quién va a querer estar escuchando a su papá ver las películas en blanco y negro? Los domingos. No, 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 no. Jugando Warzone. Ay, ¿por qué se escucha tan feo que está espantando gente? No, pues es un juego de puntería. Entonces, se va a escuchar el Warzone aquí. Pero cada quince siete es su cuarto. Vamos a poner un sonido. Oye, pero exacto. O sea, les decía que aquí iba a ser el gimnasio una, no cabía. Dos. No sé cómo, pero no tienen nada que seguir. Imagínate. O sea, ni que fuéramos de que luchadores dedicados al ejercicio toda la vida. Bueno, entonces, esta es una recámara. Ay, huele nuevo. Me acuerdo cuando la casa actual olía nuevo. Me voy a poner los tágicos. Me voy a poner los tágicos. Y ahí está. Y tenemos un elevador. No, imagínate cómo va a quedar todo esto. No se pierdan los detalles. Sigan todos los consejos, los tips, la cuenta de los proveedores, todos los que van a participar. Se hizo un escándalo cuando se anunció que íbamos a ser el reality porque muchas marcas empezaron a llegar con Mario para ser parte del proyecto. Y, pues, aquí andamos. Ah, sí. Entonces, los proveedores que quieren estar es con Mario, ¿no? Todo con Mario en BV Arquitectura para que hagan el filtro de selección porque hay muchas cosas que ya están hechas. Emociona al máximo. Esto es literalmente el reality de la casa de tus sueños como los que yo veía cuando estaba chiquita. Lo que se dice que todos los jugadores que quieren entrar es con Mario, ¿verdad? Sí, con la oficina, con el despacho de Mario, BV Arquitectura. Ellos son los que hacen el filtro de selección porque ya hay muchos involucrados. Aquí hay uno ya que entró con nosotros, Jaime. De los jugadores. 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 Sí, del patrón. Ah, ahí está la, es que van a mover un camión de allá. Ah, le va a caer un camión de piedra de volteo a tu camioneta. Corre, corre, corre. Se la acaba de comprarme, es que yo sea chismosa. Y dijo que me la podía prestar. Estamos aquí a punto de ver los diseños de la casa de mis sueños con la mayoría, ¿verdad? Con el don Mario. Van a faltar solamente cuatro espacios. Vamos a ver cuatro espacios. Vamos a ver, vamos a ver todo menos cuatro. Van a faltar que vas a la habitación de Toñito. Espera, un segundo, un segundo, un segundo. Dale. Mijito, aquí hay gente que está trabajando y están ocupados. No. Así que, ok, muy bien, bueno. Pónganlo a trabajar entonces, gracias. Gracias. Estamos aquí en las oficinas de rúas, ¿qué es de diseño? Sí, sí, sí. Nada más van a hacer Toñito, gimnasio y... ¿Qué falta? Y lavandería. Y lavandería. Y el cuarto. Ah, y el de redes sociales. Y el de redes sociales, yo creo que eso lo podemos... Tenemos un cuarto para las redes sociales. Ese lo vemos con calma y ese vemos a ver si... Ese lo puedo hacer yo si quieres. Yo me encargo. Tú, tú, órale. Yo, sí. O sea, yo les digo qué hacer. Se... 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 Hay el presupuesto así muy alto. Sí, no, esto se queda playing porque como quiera es desmontable todo. No, no, no. ¿Tú qué quieres? ¿Tú qué quieres? No, nada más necesito. Ok. Primero vamos a ver del área social la parte de la planta baja y ahí nos vamos a ir a la planta... Pensé que se estaba reflejando la... Ok. 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 Entonces... ¿Cómo estamos en la planta baja? Ok. En la... Primero, ¿te acuerdas que platicamos cuando estábamos allá que queríamos hacer una sala muy simétrica parecida a la del otro cliente? Ajá. En esta parte donde era el comedor antes es donde estamos ahorita poniendo la mesa redonda como un pequeño vestíbulo que es saliendo del elevador. Aquí, la que distribuye el comedor con la sala. Ok. Y el comedor lo estamos llevando a lo que tenían ustedes como desayunador. Tu desayunador se puede ir a la barra de la cocina sin ningún problema y aquí se ve mucho más protagonista esta parte. Para el que padece este vestíbulo. Ok. Estamos preparados. Ya tenemos... ¿Tenemos unos 15 días trabajando con esto? Oye... Empezamos oficialmente el 3 de enero. O sea, en realidad nada. Y hoy es 10 y qué? Hoy es 17. 18. O sea, hace 15 días hicieron todo esto. Siento que es como cuando te enseñan el before and after de una cirugía plástica. ¿No? Pues más o menos algo así. Como en feo. Oye, pero sí. Pues la verdad es que nos avanzamos muy rápido. Por eso es que ven tanta gente aquí porque metimos a más PMs de lo normal. Lo normal en un proyecto común y corriente siempre ven a tres personas a lo mucho. O sea, de clientes. En un cliente. Ajá, de clientes. Tres personas. O sea, el PM y dos practicantes. En este caso metimos mucho más gente para poder avanzar mucho más rápido. Entonces, por eso es que en 15 días pudimos avanzar todo lo que van a haber ahorita. Traíamos un poco de prisa, ¿verdad? Un poquito de prisa. Esta camarita es como si estuviéramos literalmente tomando la foto así, ¿no? Y esto azul es hacia dónde está tomando la foto. O sea, que es hacia allá. Hacia la parte de la chimenea y el mueble que continuamos hasta acá. Entonces, en la entrada donde se abre la puerta, ahí no va a haber nada en la entrada. Nada. Nada, nada. Tú vas a entrar y vas a ver este, o sea, vas a ver lo que vas a ver ahorita. Ok. Pero no vas a necesitar nada después de lo que vas a ver. ¡Andale! Mis hijos están en la otra oficina, ojalá que sobrevivan. ¡Listo! ¡Listo! ¡Listo para ver tu nueva casa! Ok. Vamos a ver primero la sala entonces. Vale. Tres, dos, uno. ¡Guau! 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 ¿Qué es esto? Por eso te dije que ya nos regalaron el presupuesto completo. Para hacer un museo. ¿Cómo? Sí, no, no. Oye, acá se ven los colores mucho mejor siempre. La pantalla, la televisión, siempre como que les quita un poquito de color. Oigan, pues vean. Si se dan cuenta, estamos, como les dije, estamos agarrando un gran mueble fijo con toda la parte, con todo y la parte de la chimenea. No nos quedamos con solamente la chimenea como tenía originalmente. Nosotros con todo el extremo, extremo, extremo. Ya me dio ganas de llorar antes. A mí la decoración, a mí, yo soy fan de la armonía y de estar en un lugar así, donde te sientas a gusto. La jardinera. ¡Guau! Ahí me voy a quedar por aquí. De hecho, estos elementos, que lo van a ver también en el cine, esto es novedad, esto es tendencia nueva y la estamos metiendo. Es el primer proyecto donde lo estamos metiendo. El poner pedestales con vegetación. Esto es novedad. Novedad BV. Otro mundo. De lucro. De hecho, justo en conjunto agregamos la... Esas plantas así ahí arriba. No, está como... De hecho, puede ser literalmente como estas que tenemos aquí. Sí. Sí. Es una nueva tipación hermosa. Pues, vean. Entonces, tenemos un gran mueble con acabados que vamos a meter aquí a interno para que pueda entrar en esta parte. El fireplace sigue ahí, pero ya en una versión que ya no es nada más el fireplace. Es todo el entero, ¿no? Sí. Después tenemos la sala en L. Por eso les dije que ya no era la simétrica que ya habíamos platicado. Ajá. Sillón en L. Dos... Son como dos espacios, ¿no? Dos salas divididas por este taburete que es sin respaldo, ¿sí? Para que pueda ser como una... Como si fuera un gran lobby de Texas. Sí, sí. Luminaria de piso. Tenemos este... Ah, por eso me decías que a lo mejor el jardín ni siquiera venía al caso. Por eso les dije. A lo mejor ni siquiera lo necesitan. Porque ya tienen... Ves que vean esto. Y como tiene luz indirecta en cada nicho, como aquí, cada nicho se ilumina. Entonces, la entrada ya va a tener... Aparte de los spots, ya tiene iluminación en los nichos. Nos gusta mucho cómo se ven las lámparas de mesa dentro de los nichos. Este... Entonces ya se ve súper elegante, moderno, cálido, todo a la vez. O sea, la entrada está enfrente de ese taburete o más para atrás. Sí, más para acá. O sea, tú abres y vas a ver primero esto. Y después viene la siguiente parte que es esto. Ok, muy bien, ya. Pero ya todo va a ser entero. A ver, a ver. Haz cuenta que la puerta, ¿dónde está? Acá. Mira, dale back, Reme. Para que vean el render. Pero en el... La puerta. La puerta aquí está. O sea, tú entras directito a ver el mueble que vieron. Ah, sí, por eso. Pero no hay una parte de la sala ahí. Sí. Aquí está. Tú entras directo a ver esto. O sea, esto iba a ser recibidor, pero ahora es parte de la gran lobby. Ahora es parte del gran lobby. Sí. Era lo que tenían antes. Todo abierto. Se ve chingonsísimo. Sí, parece el lobby de palas. De nada, por presentártelos. Ah, ya está. Jajaja. 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 Vamos a ver el siguiente, que es el mismo espacio, pero visto de una... de otra perspectiva. Como si vinieras desde el baño de visita. Ok. Exactamente. Hombre. ¡Wow! Vean esto. Los macetones, aquí se alcanzan a ver ya más pronunciados. Ahorita vamos a ver aquella área de allá, ya de frente, que van a ver qué fregonería. Siento que es como la casa de Jenny, perdón. Si quieren, no regresamos a esta. No, no, no. Está muy elevado. Estoy chingón. Vean hasta dónde llega el mueble. O sea, vean. Dale back. Hasta allá. Ah, sí. Entonces tú desde arriba, desde el segundo piso, saliendo a tu habitación, tú vas a estar viendo ya el mueble. O sea, con los nichos iluminados, la decoración. Hazte cuenta que esto. Y lo del elevador ahí, que lleva piedra. Ahí te va. Dale al siguiente, Rhea. Sí. Ahí vamos a ver la toma, a donde antes era el comedor, que ahora es el vestíbulo. Vean qué fregonería. Dale al siguiente. Guau. Guau. Una gran mesa. Ahí es donde quedamos con lo del olivo afuera. Ahí está el olivo atrás. Ahí está el olivo. Ahí está el olivo, sí. Pero... Y las persianas así, ¿no? Unas cortinas de tela. Cortinas de tela. Ahí está la salida a la parte del olivo. De noche se iluminaría el olivo. Se ve. Sí. Y está colindante a la sala que viven ahorita. Y el elevador tiene mármol y elementos de aluminio o latón iluminados para darle... Ahora, estos muebles, lo que hay que hacer es buscar los muebles similares a estos. Sí, sí, claro. O ustedes tienen opción de eso. No, en todo siempre tenemos opciones similares. Ok. En algunos. Y la mayoría las mismas. Esa mesa con los jarrones y todo. Sí, tenemos... Todo eso tenemos proveedores. De hecho los jarrones serían, hace cuenta, como los que... Hace cuenta como estos, pero en versiones damis. Y esto... Esto sabe impresionante lo del elevador. Sí. ¿Esto también le van a meter ahí? De hecho, en el plafón, ahí hay... O sea, aquí está con todo el plafón. Es exactamente lo que tienen ustedes, nada más está cubierto con madera. Ajá. Por eso sí, hay que meterse madera ahí. Así es, así es. Ok. Entonces, este... Pero vean los... Vean los detalles de iluminación. Si es... Si es... Si es... Si es... Dale... Dale, va a atrever porque nos vamos a ver al ejemplo de acá. Yo no voy a salir de esa casa. Estamos... Haciendo el relito de la casa de Lizzo. No sé qué hicieron. Pone desconectar. Wow, los renders que nos están enseñando. Qué bárbaros, hombre. Pues aquí es un lugar de trabajo. Aquí es un lugar de trabajo. Pero llegan los... El equipo de trabajo, ahí están los niños comiendo. Mira, Merlina. Es Isabel, Isabel es Merlina. Sí. Es Merlina de grande. Y Ponchis. Y Ponchis. Y ponchis. Y ponchis. Y ponchis. Y ponchis. No, güey. Está... La neta. Otro rollo. El nivel. Y todavía más de lo que andaba buscando. O sea, sí la neta. Es... 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 Es esta parte. Aquí es literalmente como si estuviéramos tomando la foto hacia allá. Ajá. Que, como saben, les movimos la ubicación original de su comedor. Sí. Antes iba a ser acá. Que es donde viene ahorita el estíbulo. Que no estaba padre porque tenías la salida elevadora aquí y enseguida el comedor. Ajá. Y aparte al lado de la sala nuestro se vio como un estíbulo. Y aquí estamos poniendo el comedor. Y ahora sí muestra. Uy. Uy. Wow. Tenemos un bufetero en la parte trasera. Increíble. Con piedra en los costados. En el centro tenemos espejo ahumado en dos módulos. Bufetero en la parte trasera que es para guardar todo lo que tienes para eventos. Hace cuenta copas, vajillas, etc. La especial, la que se pone para eventos. Ajá. Y a los costados son unas columnas que ya había un pequeño este... Como nicho. Lo aprovechamos para hacerlos un poco más ancho. Y aquí unas arbotantes. Que son luminarias de muro. Como las que vieron aquí afuera de la cocina. Una colgante en el centro. Que aquí también ya tenemos el proveedor que va a participar. Hoy mencionaron los proveedores. Ah bueno. Es bulbo. Esta va a ser con bulbo. Este... Y tenemos esta mesa de comedor. Que también tenemos ya este... El proveedor que va a entrarle aquí. Que se llama Volterra. Wow. Este... Y las sillas en todo alrededor. Vean qué proveedor. Este espectacular. Que está exactamente... Interni también. Interni. Y este es un muro. Este es un muro. Allá al fondo. Y aquí pones... Es un bufetero. Ok. Cuando hagan eventos. Aquí es donde pones los shaffings con la comida. O sea, una cena de navidad. Ahí pones todo el bufet. Allí. Y ahí donde la gente se sienta. Ahí van y se sirven. Siempre es un escándalo en la navidad. Pues eso es para eso del bufetero. Y por eso lo pusimos aquí. Espejo aquí en el central. Para que refleje. 10 personas. 10 personas. Que refleje la parte de afuera. Se ve espectacular. No, no saben. Está frego. Muy frego. Muy frego. Vamos a irnos ahora... Al baño de visitas. Al baño de visitas. Que aquí como saben, estamos un poco más limitados en el espacio. Sí. Sí. Y lo que hicimos fue tapar la regadera. Que como saben, no somos muy fans de tener la regadera en el baño de visitas. Entonces, estamos tapando con elementos de New Tech Wood. Y el resto es tapices interni. Que también va a entrarle con los tapices. Son tapices italianos. ¡Wow! Lo mejoramos un poquito a lo que está... Estamos cambiando el escusado a un escusado negro mate. Estamos poniendo un pedestal de piedra de interni. Un lavabo distinto. Este espejo también con luz directa. Para que te veas como estrellas. Y literal, este es un alistonado de espejo. Que es como... Son módulos... Es como un entablonado. Es como si fuera una duela de espejo. Una atrás de la otra. O sea, es una enfrente o atrás. Una atrás, una enfrente. Se ve bien padre esto. Este... Ya lo hemos puesto. De este lado tenemos la mitad del muro con New Tech Wood. Y la otra mitad con interno. Interno. Y aquí es lo que vamos a dejar la puerta. ¿Le vas a dejar esta o se la vas a quitar? Nada más por empujar. No, la quitaríamos. De hecho, no sé por qué la pusimos. Es para que no se vea. Y aquí está la regadera. Ahí está la regadera. Que si la puedes usar. O sea, si ya está habilitada. Si, si ya está habilitada. Si, si ya está habilitada. Probablemente termine como bodega. Van a ver. Pero... Porque nadie la va a usar. La verdad. Pero bueno. Eso ya dependerá de ustedes. Y este... Y este... Este tapiz. Un tapiz exótico. De interno. Iluminarias también. De Insolid Show. Guau. No, pues lo máximo. Un cambio. Un cambio. No, no. Super. Es el bar. Oye. Esto es lo que iba a hacer antes. Oye. Deja tú. Mi marido va a andar. Trabaja y trabaja y trabaja. Y yo voy a dejarla. Para pagar. Está chido. Este iba a ser cine. El control de calidad. ¿Verdad? Este era lo que antes iba a ser cine. Ajá. Y decidimos proponerles una opción. Este iba a hacerle cine. Correcto. Y ahora que es por bajo. Nos fuimos a toda la... A que fuera algo plano. Ajá. A que fuera a un mismo nivel. Y nos fuimos a algo que fuera... Que incitara a la fiesta. Que fuera una sala de televisión, sí. Sí. Pero también un bar. O sea, que fuera un bar como tal. Donde pudiera incitarte a... A recibir a tus amigos ahí. A tus amigas. Echar la copa. Y que sea un espacio separado. Excelente. Dale, Rebe. A ver. ¡Guau! Tenemos... Aquí sí lo voy a salir de aquí. Piso de madera con New Tech Wood. Este... Estructura volada para perder esos desniveles. Ajá. Tenemos un sillón en L grandote. Porque ahorita va a ver la parte de Rebe. Esta... Este de hecho... Este... Esta escuadra... Ya la tienen ustedes con tabla roca. Aquí además es meter la iluminación directa en todo el... En todas las escuadras. Ajá. Tenemos este... Tapices con interno en los costados. Tenemos luminarias agotantes con... Con bulbo. Y este... Una luminaria de... Sobrecubierta. Arriba del bar. Y ven los nichos para las botellas. Este... Hay que ponerla. O es la que ya está. No, esta hay que ponerla. Hay que ponerla, ¿no? Sí. Esta barrita... O sea, hay una de este lado. La barra está... La contrabarra es la que ponía. Entonces... Hay que ponerla. Y una salita. Y tienen tarja acá. Y acá la pantalla. Y todo recubierto de piedra exótica oscura. No, no, no. Esa piedra se... Esta es de interno también. Sí, es de interno también. Y este cuadro... Este... ¿Cómo se llama? Arte. No, y cuando vayamos a interno y a seleccionar exactamente cuál piedra se queda en cada lado. Ajá. Se van a... No, o sea... A volver loco. A volver loco. Es una... Es madera. Esa es madera, sí. Así es. Pues ahí va. Es del otro lado. ¡Hala! ¿Es el mismo cuarto? Es el mismo cuarto del otro lado. Entonces tenemos... Las... La misma... Este... Engrapado oscuro. Ya contraste con el tapiz de interno. La... El mueble de televisión. Otra vez con el pedestal y la maceta. La maceta es particular. Sí. Este... Es parte... Es el único decorativo aquí en el fondo, ¿no? Ajá. La televisión grandotota. ¿Cuántos pulgadas nos estás calculando de una pantalla? De hecho, le pusimos... ¿Cuánto le pusimos de medida, Erick? Eso le pusimos la de... La de Katy. La de Katy. Este es un proveedor que vende pantallas LED. Ajá. De... Una sola pieza. Y empiezan en 110 pulgadas. Y de ahí caes al límite. Entonces, ¿cuál es que 110 pulgadas es...? No. Es de más, ¿no? Es de más. Corróbrame la medida. Hay que... Porque se la va a tener que meter así. Sí. Y esto es interno. Esto es interno. Así es. Todo lo que hace piedra es interno. Es espectacular la piedra de interno, ¿no? Y este... Y este... Ah, no sé si es. Y este es aquí, carfintería. Nada más para guardar las colchitas, la... Este... Todo lo que tenga que ver con el... Con el espacio este, ¿no? Entonces, esto es un family para visitas también. O sea, el día del Super Bowl, aquí se ve. Sí, una fiesta. Porque no te dejan hacer ruido ahí afuera. Correcto, sí. Entonces, haces la carnita afuera y te metes aquí. Así es. Aquí es con clave incondicionado. Entonces, aquí es para ver partidos. Es para... A lo mejor ver también películas, si quieren. Pero aquí con el pisto. Ya. Y hago un vistito con la fiestita. Este del otro lado va a haber una pantalla aquí que... Unas 200 pulgadas, a lo mejor. A lo mejor. Esta piedra es interno, ¿verdad? Sí, interno. Y todo el resto es carpintería. Espectacular. Espectacular. Ahí va a ser carnita afuera. Ya tenemos el clima, a gusto, después de la alberquita. Ahí está la casa de mis sueños. Como mejor. Ahorita les voy a dejar la cuenta interna y para que vean las piedras que tienen. Ah, muy bueno. Ahora, vamos al siguiente área. Ok. Ahora vamos a ver su habitación principal. Ok. Vamos a ver la cámara principal. Aquí... Ahí les da lo que hicimos. ¿Qué? De este lado tenemos... Bueno, aquí tenemos una escuadra de cristal que es la que te lleva a la terracita de aquí. Ajá. Y también que tiene una ventana que da hacia el cerro. Sí. En esta escuadra, en esta esquina de aquí, pusimos la escuadra familiar. Ahorita la van a ver por qué. Y de este lado, hicimos una cabecera. Hicimos una cabecera un poco distinta a las demás que ahorita van a ver. Sin irnos al extremo. Y estamos colocando, aparte de cortinas de tela, la escuadra de madera, que le va a dar un toque muy padre a la habitación. Ok. Moderno y clásico. Dale, Remy. ¡Wow! Es la vista frontal a la habitación. Vean las molduras de la parte de arriba, iluminadas con luz indirecta. Unos macetones verdes colgando en la parte de aquí, que es justamente enfrente del área familiar que ahorita la van a ver. Shodders de madera, en color oscuro, que le van a dar ese toque cálido. La cabecera con luz indirecta, es la parte trasera de la cama. Los burgos a los costados. Tres iluminadas de un lado, dos del otro, o sea, asimetría. Y este, iluminación también por arriba. Si se dan cuenta, la cabecera hace esto. Está como curviada. Ajá. Es el propósito. Esto que es carpintería. Esto es con carpintería. Así es. Esto verde está espectacular. Hay tres vistas estas. Aquí se puede salir, ¿no? Sí, claro. De hecho, se cierran las Shodders y se pone todo oscuro. Los abres también las Shodders. Sí, los abres para salir. Vamos al siguiente, Remy. ¡Wow! Es el mueble de televisión de la cama. Enfrente de la cama tenemos este mueble con piedra interna y carpintería también. La televisión frontal, que aquí puedes tener hasta una de 80 pulgadas sin problema. Este, una luminaria en frente de este espejo. Es espejo de cuerpo completo, es espejo ahumado. Ajá. Y tenemos, este, el enmarcado de madera y otras plantas por acá arriba. Y el techo sigue estando con sus vigas de madera. Y la moldurita. Y la moldurita en el perímetro de toda la habitación. Sí, wow. Bueno, vamos a ver la parte, ahí se va a salir un poquito, el área familiar. Son puros cuadros, fotografías familiares en el spot. Ya diseñaron, ya hay que mandarlas a hacer porque agarraron las buenas de Instagram. Agarraron las buenas para poner ahí, mira. Sí, sí. Un poco chiquito. Entonces, ahí, puras fotografías de ustedes en blanco y negro, con marcos negros, María Elvisa blanca. Forma de escuadra. Pues esas son las fotos, eh. Literal. Ya, de una vez. Y a los costados, y eso como es el spot familiar, tienes a los costados, este, dos mesitas, un, este, un espejo, una, tapete redondo, y las, lo verde colgado. Lo verde se ve... Hasta Coyito está emocionado. Está emocionado. Ya. Dale back, nada más para que vean este. ¿Más? No, no, adelante. Aquí se cansa ver, es la escuadra, ¿no? La espina. Está al ladito de aquí de ustedes. Sí, y ahí está el baño ya. Y enfrente de esa, dale al siguiente. Enfrente, pues está libre. Porque como aquí sales a la terraza, no quisimos poner absolutamente nada aquí. Claro, claro, claro. Pues está libre, y es justamente donde caen las plantas. Sí. Sí, 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 sí. Y le da más amplitud. Sí, así es. Y la cenefa en todo el perímetro de la habitación, en color oscuro, que le da un súper buen toque. Guau. Ok. ¿Vale? Muy, muy... Ahora vamos a ver la habitación de Ponchito. No, Isabel. No, Isabel. No, hombre, se van a ir para atrás con la... Hay que hablarles, hay que hablarles. No, háblale a la madre. Sí, tienes que lavarla. Si tienes que lavarla. Si tienes que lavarla. Vendala aquí, si quieres. No lo sé, quiero seguir viendo a mi esponja. No quiero. Ves, Isabel. No quiero, vas a ver tu cuarto, mi amor. A Isabel le vale madre todo lo que tenga que ver con... No, pero sí traela porque sí la... Sí. Es una... ¿Y cuál? Ahorita va a... Tráete las papas. Tráete las papitas. Ah, ok. No, 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 no. O sea, que Isabel ha que se traigan las papas para convencerla. Andale, siéntate aquí. Siéntate y andale. Tantito, te presto la silla. A ver, les presento a Berlina. Hola. Es una niña muy bonita. Pero mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Pero mira, para que se vea tu cuarto. ¿Lista para que veas tu cuarto? Mira. Espera, mira. Es que le da pena a ella. Mira, mira, mira. Dos. A ver. Dos. Tres. Tres. ¡Woo! Mira. Y eso está... Esta es espectacular! Ua. Está llorando la felicidad, eh. Esta llorando la felicidad. Está llorando la felicidad. A Isabela, para que vea cómo está llorando la felicidad. Un segundo piso. Está llorando la felicidad, Isabela. A ver, aquí. A ver, a ver, a ver. Ahora sí es. Ahora sigue en mi cuarto. En esta habitación tenemos cama king size en la parte de abajo, tenemos el buro a los costados, tenemos una pequeña banquita de este lado que también es armario, es un baúl para guardar cosas y está justo adentro, debajo del lado. O sea, un baúl para guardar cosas y también para sentarte. Juguetes, ahí para sentarte, exactamente. Las dos cosas puedes hacer. Y de este lado tenemos su vanity que es donde se puede arreglar. Y tenemos ahí sus luminarias a los costados para que pueda iluminar esta área, el espejo en media luna, iluminado y el tapanco, el segundo piso que podemos poner la segunda cama, la individual. Y está un poquito más privado con la finalidad de que cuando venga una visita o venga alguien se pueda quedar en esta área. Excelente. Y todo el fondo de este espacio es con textil acolchonado y tapiz, textil acolchonado también. Guau, oye, aparte, o sea, muy como sin tanta sensibilidad de la edad. Ahí va, ahí va. ¿Y esto? ¿Eso le va a durar de 15 años? Eso va a sentarte. ¿Y eso cómo está bien? Y todos los escalones son cajones para guardar puentes. Así es. ¿Tienes escaleras con cajones para jugar? Sí, vamos a ver, la parte de enfrente es esta. Su silla, es como su reading spot aquí en el costado. Tenemos tapiz, tenemos alistonado rosa, tenemos madera en color claro, el arco en mármol y su consola aquí frontal con cajones y la televisión empotrada. Tiene dos puertas, ah, la del vestidor. La del vestidor y la de... La del vestidor y... Esas son entras y esa es la del vestidor. De lujo. Es el cuarto de la Barbie. Es el cuarto de la Barbie. ¿Es el cuarto de Barbie? ¿No le va a ir otra vez? Mira. ¿Es el cuarto de Barbie? Poncho, no le piques tú, mi amor. Ahora vamos a ver el tuyo, Poncho. ¿Sí? A ver. A ver, Poncho, ¿estás listo? A ver, Poncho, porque él sí reaccionó. Cierra los ojos. ¿Estás listo para ver tú? Cierra los ojos. Ok. Vamos a ver su cuarto. Pero, Puchitadín, quiero ver el cuarto de la casa de mis sueños. Quiero ver el cuarto de la casa de mis sueños. El cuarto de tu sueño. Cierra los ojos. Una, dos, tres. Ya. Ya. ¡Wow! 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 Con balón y toda la cosa. ¿Ya viste? Es azul con gris. Y tenemos, ahí tienes tres pantallas para que juegues ahí con tus videojuegos. Tres pantallas para que juegues videojuegos. Tenemos los balones. Yo me voy a ir a vivir ahí contigo, Puchitadín. Aquí tienes una iluminación directa, aquí. En el mueble fijo. Esta es una escuadra de espejo. Espejo Mado. Y unas plantitas. Y unas plantitas acá. Como vos, también unas plantitas. Un cuadro acá, The Gamer. Ah, de Gamer. Tenemos acá decoración, libros y todo esto. Y ahora vamos a ver la parte de enfrente. Ajá. ¡Wow! ¡Mira! Mira los confiders. Los controles. Ajá, los controles del display. ¡Cuatro! Tu pantalla. Para que invites amigos y juegues. Este lo puedes mover, lo arrastras y lo pones frente a la pantalla. Y la imagen de la película de Mario. Y el primer momento que me vaya en una pared, la aventamos. No, la aventamos por la ventana. Ahí está el play. Y estos módulos, este, que son pentágonos, que están iluminados por la parte trasera. Son pentágonos de madera. No, sea espectacular. No. ¿Es tapiz o fixedil? Tapiz. 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 ¿Ya lo viste, Puchito, el play? El cinco. Ahí lo vas a tener en tu cuarto ya. ¿Qué tal? ¿Te gustó, Puchito? Sí. Y aquí hay unos nichos para decoración. Sí, pero fue bonito. Y el otro es el baño. ¿El baño es aquí? ¿Cuál te gustó más? ¿El tiro es de Puchito? Es el baño. El tuyo. ¿Cuál te gustó más? Este es el baño. O sea, esta es la parte... Esta es la entrada... Aquí no está tu cuarto y el otro es el baño. Esta es la parte trasera y la que me acabas de mostrar. Esta de aquí es la parte de enfrente. Es correcto. Y aquí... ¿Eso de enfrente? Esa silla la podemos poner una de gamer. Esa es de oficina. Sí, podemos poner una de gamer sin problema. Y aquí el fondo de los nichos, si se dan cuenta, refleja lo de atrás. Es espejo ahumado. Ahumado. Es como el que teníamos acá. Mira la cama bien. Y este cuarto, a ver, le sirve hasta que se case, ¿verdad? O sea, hasta que... ¿Cómo que te cases? ¿Cómo que te cases? Oye, ¿y la cama qué es? ¿Matrimonial o...? Esquín. Esquín. Sí, ¿verdad? Sí. Es que está bien por si me quiero ir al cuarto conchito y me cae. Porque ahorita en esta casa donde estamos, la única quien es donde es la principal y todas las demás. No, las dos. También la de Isabela. La de Isabela. Esquín. Sí, por la esquina. Bueno, esquina abajo y individual arriba. Sí. Si no vengo de arriba o si... Está tapada. Está tapada. Pero dale, dale, va. Hay una camita. Acá está la camita. Hay una individual en vertical. Por ahí van a... Por eso está más tapada. Por eso lo hicimos a propósito más tapado allá arriba. Un poquito más de privacidad. Tú también, si Isabela quieres jugar allá arriba. Que también puede jugar. Mientras no esté Ivana, puede jugar allá arriba. Muy bien. Vale. Espectacular. Ahora vamos a ver el Family Room. Este es el proceso, pero quiero mostrarles el 3D. Ay, sí, sí, quiero ver algo yo. Y aquí pueden ver cómo se ve la diferencia entre en 3D y una... Ese. Sí. Este, ok. Aquí lo van a ver cómo se ve en 3D, que es como un videojuego, haz de cuenta. Vean lo que estamos haciendo. Aquí cambiamos la ubicación de la televisión. Creo que fue una excelente idea de Daniela. Aquí está. A ver. El cuadro. Sí. El cuadro La Familia. Acá, antes pensaba la televisión allá al fondo, pero está muy angosto para tener un mueble ahí. Ajá. Entonces lo pensamos a lo largo. Este mueble, borra tanito las, este, gracias. Borra las cortinas. Sí. Estas cortinas se abren y se cierran. Ok. Para que puedas ver el área de niños. Entonces, si se dan cuenta, este no tiene fondo. Este mueble. Es para que puedas cerrar cortinas cuando esté todo el desorden de los niños. Ajá. Y, este, ahora gíralo tanito, Dani. Entonces, si vamos a dejar a lo de los niños allá. Niños acá y adultos acá. Ok. Pero vean el nivel del family, ¿no? O sea, vean los acabados. Este, aquí es una mesa redonda que es para jugar, este, juegos de mesa. Que los niños se dan tarea, cenar, subirse y cenar allá, este, algo, lo que sea. O sea, es multifuncional, ¿no? Ajá. Este, grabar algún, algo, lo que sea. Aquí es. Y luego, del otro lado, vean la gente que está trabajando. A ver. No se está, no se está terminado. Vean. Acá va a haber, esto no, esta no va. Sí. Va a haber otra, otra televisión para los, para los niños. Con puffs aquí, para que puedan ver, películas de niños. Un escritorio por acá, para que hagan su tarea. Ajá. Y este va a ser como una, como el family del, el family room de adultos y el de niños, ¿no? Sí, pues, es una película ya de adultos, pues, ellos crean la zona de niños. Y cierran las cortinas. Ponle. Cierran las cortinas y se duermen ahí y ya los llevo a tu cuarto. Mira, ahí está. Si cierras las cortinas, también se ve fregón. Ponle acá de frente para que vean cómo se ve el fondo de cortina. No, del otro lado, Dani, para que vean el fondo, cómo se ve con fondo de cortina. Que también se ve muy bien. Guau. Entonces, cierran y entonces cuando abres, ya entran las luces de acá, de la ventana. Y aquí un cuadro que puede ser también otra pantalla, ¿no? O sea, si quisiera, pero yo creo que... Sí, no, yo creo que un cuadro. Un cuadro, cuidado, mi amor, no te pagas. Ya me pasa una de 70, ¿no? Sí, 75. ¿Esta es de 65? ¿Esta es de qué? 65. Sí, una de 75. 75 está más que suficiente ahí. Guau. Y la duela de House Studio. Ahí va a ser duela natural, importada, española. Ok. Guau. ¿Qué te puedo decir? Está todo impresionante. No, yo, yo. Es algo que estábamos buscando. Llegamos a la ventana perfecta en el tiempo correcto. Yo creo que para qué? Un julio nos estamos cambiando. Yo espero que para julio podamos hacer. ¿Qué le pique? Vamos a abrir mayo. Son seis meses. Esa zona... No, no, güey. No, es que yo te dije. Es una locura. Te dije. Es una locura. O sea... ¿Vale la primera, David? Esto es espectacular. Y aparte, esto lo van a ver desde arriba también. O sea, cuando usted... En el pasillo que tiene en la planta alta. Que le lleva a su habitación. Olvídate del candil para que no le quise visitar. Vamos a vender muchas cosas en la venta de garage. Oye, no estaría mal, ¿eh? Sí. De verdad. O sea... Son cosas nuevas prácticamente. Un closet cero. Totalmente. Este... Ahí se queda el olivo, miren. Sí, el olivo ese. Sí. No, no sabes. Estamos bien. Pero ya le da un brinco de nivel. Y para todos que están viendo esto, que es la casa... Es que Isabel habló y es importante grabar la colgón. ¿Qué pasó? ¿Y quiere unas zapitas, dice? Ah, bueno. Cómete sus limos. No, pero se la va a quedar y se la va a romper el platito ese. Ah, muy bien. Bueno, andré. Y ese bonito también cuesta como 100 mil pesos. Y el tiburón de arriba. Una vez la hija de un cliente se llevó a tu querido sin saber. Yo tampoco me había dado cuenta. Y se los traje a alguien de aquí, oigan. Se los llevó mi hija. Pepe Inés de Pinocho. Mira, Pepe Inés. Pero ese no es traguar. Es por el cuadro de julio. Ese es arte. Espectacular. Y bueno, estamos... Una provis para julio. Estamos cambiando y terminaría hace seis meses. Sí. Y van a ver ustedes los avances en YouTube de todo. Vamos a empezar a mandar a la gente que les historias. Sí. Que vean todo esto. Porque no podemos subir toda la historia. Sí. Que vean estas pláticas. El antes y el después. Sí, pero ya. Esta es la introducción de los diseños. Y lo vamos a ir viendo. Y con los... También que participen los proveedores. Bueno, ahora sí. El próximo paso. ¿Cuál es? Ya vimos los diseños tan espectaculares. Ahí viene la parte más padre del proceso. Y la parte más entretenida. Siguiente paso. Mientras nosotros internamente comenzamos con el presupuesto de ejecución de la parte que nos toca. Ajá. Vamos a ir por ustedes a seleccionar todos los acabados que estamos viendo ahorita. Y ya ponerle nombre y apellido real a las piezas. Al showroom. A los showrooms. Sí, sí, sí. En plural. Eso ya nos toca. Y empezar ahí a ver también muebles y todo eso. Entonces ya se empiezan a seleccionar todos los cosas. Paralelo a mientras hacemos los planos para la gente que va a entrar. Que nos van a pedir cuantificación de materiales. Eso es. Tal hacha lo hacemos nosotros. O sea, es entre nosotros y nosotros. Eso no. Ustedes no lo... Y nosotros sí. Para el contenido de toda la gente es ir a ver. Ir a ver. Y coger las piedras. A ver los materiales. Que ustedes nos van a... Como que... Hagamos que la tienda. Esta. Sí, sí, claro. Siempre van a ir con nuestras recomendaciones. Pero van a ver miles de opciones. Teo. Ir a internas como ir a... Es como... Para arquitectos como al niño ir a... ¿Sabes? Ajá. Es ir a Disneylandia para los arquitectos internas. Yo conocí a Jaime y... Sí, sí, sí. Es para Jaime. Entonces, sí le damos por ahí y... Lo que sigue es eso. ¿Cuándo lo empezamos a hacer? Ya a partir de... O sea, aquí estamos. ¿De la próxima semana? La próxima semana empezamos a hacer citas. Para ir con los... Este, el primero... El primero va a ser internamente porque es el que más material hay. Sí. Y este... También me gustaría que fuéramos a ver el de Newtik Wood. Y para... Para adelantarle también. Y para adelantarle. Y ya con esto nos da mucho pie a que los proveedores que nos están... Han estado buscando como tapetes, que ya tenemos también uno que está... Que le va a entrar a los tapetes. Ya empiezan a ver... Ahora sí, dimensiones de tapetes, ya modelos, etc. Ya ustedes van a ver qué tanto... Por ejemplo, esa zona... Sí. Ahí está el tapete. Tenemos que conseguir más o menos estos muebles, esta mesita... Esta sala, en escuadra, o sea, ver eso y ustedes también nos asesoran. Sí, claro. Con todo esto, ya con los renders, ya es lo que necesitábamos ya para poder empezar a sentarnos. Y van a pasar esos presupuestos por zona aquí. Así es. Bueno, pues a ver si la próxima semana ya podemos empezar a ver eso. Bueno, esto es lo que hacen mis sueños. Y aquí estamos con el buen Mario, que me lo presentó Marcela. Bueno, pues hay que poner en la feria también. Saludos a todos. Va a quedar bien bonito la casa. Felicidades. No, a ustedes, a ustedes. Muchas gracias. De nada, por ser la motivación. Muy bien. ¡Gracias!